Hola a todos, quería contarles que hoy tenía mucha pereza de venir a hacer ejercicio, pero miren el día tan maravilloso, decidí hacerlo, salí a caminar, conocí un lugar espectacular, los invito a que lo conozcan, a que hagan ejercicio, a que mentalicen su alma y su cuerpo, porque el ejercicio es salud, el ejercicio es vida, vengan y conocen, decen la oportunidad de pasar un día maravilloso. Eso libera mucho. El clima delicioso, ¿cierto? Se respira diferente, hay mucha arbolización, algo muy agradable. Me encantó, me encantó. Muy agradable. Sí, tenemos que volar, mucha gente haciendo deporte. Mucho, muy bonito. Para aquí. Muy agradable. Y es relativamente cerca, ¿no? Sí, muy bien. Nos dice un día súper. Sí, muy agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se llama sentadilla, es un ejercicio muy bueno porque estoy trabajando glúteos, la espalda, la postura de la espalda, los cuádriceps. Los invito a que lo realicen en casa, en el gimnasio o donde estén, es un ejercicio fabuloso.